Estamos trabajando en la comisaría de 9 de julio donde otra vez están haciendo los peritajes. En su momento ya estuvimos cuando la policía de la provincia de Corrientes peritaba justamente los vehículos secuestrados. Estamos hablando del Volkswagen Voyage. Recordemos de Daniel Ramírez y Mónica Millapi y también la moto de Antonio Benítez. Bueno, en estos momentos no solo está la Gendarmería Nacional haciendo estos peritajes a estos vehículos sino que también está el 4K de María Victoria Caillava y de Carlos Pérez. Otra vez entonces los peritajes por parte, en este caso, de la Gendarmería Nacional en estos vehículos y ya con nuestro dron pudimos ver lo que está pasando ahora. Lo que estamos viendo es, está ocurriendo en estos momentos, podemos ver en esta imagen exclusiva cómo van recolectando indicios, posibles rastros que puedan servir a la investigación, una gran cantidad. Por ejemplo, antes habíamos contado unos 15 indicios que marcó la Gendarmería Nacional en el Voyage. Bueno, todavía siguen trabajando sobre la moto y el 4K color rojo de Caillava y de Pérez.